¡Hola amigos! ¿Cómo están? Habló la ministra Toá, con una elocuencia que la caracteriza, con una determinación. Miren lo que dijo. Toá, por caso, democracia viva. Vamos a enfrentar el problema y no permitir que nos desvíe del rumbo. Vamos a enfrentar ese problema, vamos a investigarlo, vamos a aclararlo y no vamos a permitir que nos desvíe de un rumbo, emplazó la ministra Toá. La ministra del interior, Carolina Toá, aseguró que como gobierno van a enfrentar la crisis por los millonarios traspasos del ministro del Ministerio de Vivienda a la Fundación Democracia Viva, en un escándalo que tiene en el ojo del huracán a Revolución Democrática. Recordemos que en este último, que este último partido militaba tanto el ahora ex-eremi del Minbú de Antofagasta, Carlos Contreras, como también el representante de la organización y expareja de la diputada Caterina Pérez, Daniel Andrade. Al respecto, la ministra Toá reconoció que se trata de un tema gigantesco, que pone en entredicho el relato del gobierno. Tenemos como gobierno hoy día un tema gigantesco arriba de la mesa, por la cosa que sucedió en Antofagasta, donde se ponen en cuestión cosas que son fundamentales para nuestro gobierno, dijo. En ese sentido, la ministra del interior apuntó a la política de vivienda y para los campamentos, que según dijo, es una prioridad absoluta para la moneda. Así también el plan de emergencia habitacional, junto con la colaboración con la sociedad civil y el sector privado. Algo que, a su juicio, es vital para expandir las capacidades públicas de tener resultados. No obstante, afirmó que vamos a hacer que este obstáculo echa bajo la prioridad de campamentos, la colaboración con la sociedad civil, el rol importante que tiene el Estado en el desarrollo, en ningún caso. Vamos a enfrentar ese problema, vamos a investigarlo, vamos a aclararlo y no vamos a permitir que nos desvíe de un rumbo, añadió. Porque ese rumbo no es un rumbo de un grupo, de otro grupo. Son rumbos en los que la sociedad en su conjunto tiene prioridades compartidas, concluyó. Verborrea, verborrea en su máxima expresión. Verborrea, verborrea. Que mi rumbo, que tu rumbo, son todos los rumbos, ningún rumbo, los rumbos de todos, el rumbo de nadie, el rumbo del gobierno, rumbo, rumbo, rumbo. Verborrea, verborrea porque están asustados. Verborrea porque este no es el único caso, ya se está sabiendo de más casos, vienen más casos. Verborrea porque saben que están con la soga al cuello. Esto es decir mucho en una entrevista sin decir nada. Tu rumbo, mi mundo, tu rumbo, mi rumbo, el rumbo de todos, todos rumbeamos, nadie rundea. Eso es todo, ahora yo tengo.